Esto es lo que anunció la Presidenta de la Nación, que a partir del año 2015 se incorporaban tres nuevas vacunas. La vacuna contra el rotavirus, la vacuna contra la varicela y la vacuna contra el meningococo. Bueno, esto estamos poniendo en marcha tal cual el cronograma que estaba establecido. En enero empezar con la vacuna del rotavirus, en abril empezar con la vacuna de la varicela y en el segundo semestre del año 2015 incorporar el meningococo. Así que bueno, estamos cumpliendo con los plazos establecidos, con la planificación que nos habíamos fijado y ahora se están llevando las primeras 800.000 dosis a las 24 jurisdicciones para montar toda la logística desde cada una de las provincias, la distribución luego a más de los 8.000 centros de salud que hay a lo largo y a lo ancho del país. Así que bueno, esto fue con el consenso de todos los ámbitos académicos, de las sociedades científicas, de personalidades importantes del ámbito académico nuestro. Así que bueno, se está llevando a cabo como estaba previsto, digamos. Y ustedes ven acá, en estos depósitos, hoy hay almacenado más de 40 millones de dosis de vacunas, con lo cual el stock es más que importante para seguir abasteciendo a toda la Argentina. Ministro, permítame preguntarle por la situación de VIH, sí, en Argentina, teniendo en cuenta la fecha, hay más de 100.000 enfermos y hay un 30% que no lo sabe. Así es, y se están avanzando, avanzando en diagnóstico, avanzando en los testeos gratuitos, se está avanzando cada vez más en todo lo que tiene que ver con la prevención y la concientización. Pero hay un dato central también, hoy el Ministerio de Salud de la Nación provee la medicación gratuita a más de 40.000 enfermos de SIDA que el Estado se hace cargo y se hace responsable, con lo cual hay una inversión realmente importante, no sólo en la prevención, no sólo en el diagnóstico temprano, no sólo en el tratamiento oportuno, sino en cubrir fundamentalmente a los grupos más vulnerables, digamos. Esta cobertura universal que se da para pacientes portadores y pacientes enfermos con HIV SIDA, no hay muchos antecedentes en la región y a nivel mundial, podríamos decir, con lo cual hay que seguir trabajando y hoy en Argentina la prevención es una política de Estado. ¿Hay alguna denuncia de faltantes de medicamentos? ¿Usted puede confirmar o desmentirlo? No, no hay faltantes, esto no es correcto. Ves pasadas también decían de algunos faltantes de otro tipo de medicamento, eso no es así. Ustedes saben que el Ministerio de Salud de la Nación ha habilitado un 0800 que todos pueden denunciar en el caso de que supongan que puede haber algún faltante. Nosotros tenemos permanentemente chequeado día a día el stock que hay en la Argentina de todos los medicamentos, llámese medicamentos para la hemofilia, medicamentos oncológicos, medicamentos para HIV y en los últimos 15 días no hemos recibido una denuncia.